Lo bueno nunca se olvida, crecí entre mentiras Todos prendían el toque mientras yo tiraba rimas Rolaba en la caguama para sanar las heridas Ando sonando alto para aquel que no creía En lo alto la escena, el rap corre por mis venas El corazón se altera, todos tiran banderas Somos la nueva era, así que póngase al tiro Yo siempre ando bien vivo, con muy pocos amigos De los que hacen la fiesta, aquí nadie resta Ando con tres cabrones que te muestran la receta Voy con la actitud, créeme tengo la virtud Llegaría a lo alto, nena, con exactitud Solamente escucha el boom y disfruta el bab Como en los viejos tiempos, homie, póngase a volar Se lo prometí a mamá, cena nunca va a faltar Y en el escenario solo me verán brillar Mi estilo por el barrio, créeme que es una adicción Mil, mil pocos confiaron y mira ahora qué pasó, qué pasó Ando con toda la clica, carnalito, dale play Muchos quieren apagarme pero no pierdo la fe Al con qué, pero mami mira como fluyo Yo voy soltando barras y pegando en el orgullo No es tuyo, aquí capitán solo hay uno Voy navegando el barco, segundo a segundo Créeme que no compito, yo ya tengo mi puesto El barrio está consciente de que yo represento No miento, soy el protagonista del cuento Ven y prende el toque, vámonos más lento También hay desamores, ya quemé su recuerdo Les dedicaba barras pero nunca sonriendo Ahorita ando más happy, cada fin bebiendo Yo no perdí nada, ellas se lo perdieron Pero así es la vida, te tienes que adaptar La calle no es un juego, mi hijo usted desea notar Siempre piso más fuerte, media a respetar Yo tendré mi mansión primero que el funeral Lo bueno nunca se olvida, lo aprendí en la calle Voy tirando rimas, espero no me fallen Dos, tres ya fallaron, ese es el detalle Soy mi propio cartel, no espero nada de nadie